A María Elisa Manterola, y es Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Veracruz. Muy buenos días, Presidenta, ¿cómo está? Adela, buenos días, muchísimas gracias. Al contrario, al contrario. Oiga, a ver, cuéntenos, pues ya me imagino la sorpresa al recibir, pues, de entrada de la carta, ¿no? La verdad es que sí, ayer fue un día muy intenso, independientemente de los últimos años en Veracruz. Y sorprende mucho porque, como tú bien decías ahorita, es una carta que se recibe en presidencia, que de entrada la persona no se identifica en la entrada, hubo un error ahí donde apenas hay ahorita cambio de mando, y lo presenta en recepción de presidencia. Llegó de una manera prepotente, altanera, hasta las secretarias se pusieron nerviosas, incluso pusieron mal ahí una fecha. Entonces, cuando empezamos a analizarla, vemos, empezamos a comparar, no nada más la firma, sino, en este caso la firma, pero también, donde es un documento, Adela, de cinco hojas, donde no viene con una firma al calce, donde viene la firma no viene el nombre, no trae fecha, es como una carta donde él nada más dice que va a regresar. Entonces, yo creo que hay muchas personas que no han entendido que Veracruz el 5 de noviembre cambió, y cambió y las cosas se van a hacer con legalidad, no a caprichos. Entonces, yo no puedo prestarme a que esto sea una broma, alguna perversidad. Lo que hice fue requerir que se ratifique el contenido y la firma de Javier Duarte de Ochoa. Y llama más la atención porque de manera simultánea, casi cuando se estaba recibiendo esto en presidencia, pues el gobernador interino estaba fungiendo como gobernador interino, estaba tomando posesión a la Secretaría de Finanzas, estaba teniendo actos oficiales, incluso sus comunicados, sus entrevistas sobre el tema decían que no, que esto era un rumor, que no era cierto y que él era el gobernador. Entonces, no podemos actuar ya con falta de seriedad ante la situación que vive Veracruz, sobre todo. Entonces, ¿se está analizando la carta? Mira, yo mandé a solicitar a la Gaceta Oficial de entrada, como no tenemos un domicilio donde localizar al señor Duarte de Ochoa, mandé a publicar en la Gaceta, ya salió publicado desde el día de ayer a mediodía, donde se le requiere que es necesario que ratifique el contenido y su firma en este escrito. Entonces, pues estamos a la espera. Hoy es el último día para que el gobernador entregue un informe de gobierno y el Congreso tenga tiempo de analizarlo, y además tenemos 15 días para hacer las comparecencias. Entonces, pues esperaremos que de alguna manera u otra se ratifique el contenido, y de ser así, la Junta de Coordinación Política ya será quien procedería con el trámite legal. Ahora, la carta entiendo que tiene fecha del 11 de noviembre, ¿no? Eso fue lo que sucedió, Adela, lo que te comentaba en un principio, que esta persona era el primer documento que se recibía, y las muchachas, las secretarias, se pusieron muy nerviosas porque la persona llegó gritando, llegó de manera altanera, llegó insultando, prepotente, y ellas se pusieron nerviosas y tomaron el sello de a un lado, y era el último que habían ocupado el viernes. Ah, ya, 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 ya. No cambiaron la fecha del sello. Ya, 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 entendí. Es decir, no quiere decir que el documento venía fechado con 11 de noviembre. No. Ya, ya, ya. Se selló con 11 de noviembre porque... Se selló con... De recibido con 11 de noviembre. Exactamente. Ya, ok, ok, ok. Pero no trae fecha, viene la firma, nada más así, no trae nombre. Entonces, bueno, la verdad es que si yo ahí tomé la determinación de solicitar que se ratificara el documento, no podemos violar, tampoco violentar los derechos que tiene el gobernador interino, que hasta el día de ayer, te repito, pues estaba fungiendo como tal, ¿no? Ahora, dime, dime algo, María Elisa. ¿Se logró identificar quién llevaba la carta? Porque ayer, pues hubo... Pues sí fue la locura ayer también para todos nosotros los periodistas. Este... Y se habló de que se trataba del hermano, de la esposa del gobernador Duarte. No, Adela. Bueno, de manera oficial... O del primo, pues. De manera oficial. Primero se dijo que era el hermano, luego que era el primo, en fin. De manera oficial yo no tengo todavía la identificación. Obviamente, sabrás, las redes sociales, pues prácticamente de manera inmediata ya estaban circulando incluso hasta los oficios, estaba circulando todo, ¿no? Bueno, el documento. Ajá. Entonces, a mí sí me llegaron algunos mensajes vía celular donde me decían que era un primo de la señora Karime, me parece que se apellida el señor Ramírez Tuvilla, o algo así. No tengo, la verdad, el nombre exacto. Ajá. Pero no tengo la certeza, o sea, no me han confirmado que sea él. Pero es lo que trascendió. De hecho, él fue subsecretario, ¿no?, de finanzas. Sí, fue subsecretario de finanzas, al parecer. Bueno, sí es él, fue subsecretario de finanzas. Y esto fue hasta el año pasado, creo, ¿no?, y luego que desapareció. Bueno, esto según, pues, lo que hemos podido reportear, pero no sé, María Elisa, si ustedes tengan más información al respecto. Pues es que la verdad, oficial no hay nada, Adela. Van, vienen, los quitan, los cambian de puestos o simplemente ya nada más pasan a un grupo de asesores donde oficialmente, pues, no están en nómina, pero pues ahí están, ¿no? Entonces, yo creo, cuando la presión es mucha, esto sucedió el año pasado. Pero, bueno, el tema hoy es que yo no quiero que esto se preste a que sea, pues, un distractor. Yo no lo voy a evitar, ya fue el día de ayer. Parece que se trata de eso, ¿o qué lectura le han dado a ustedes, María Elisa? Incluso, pues, no sé, colegas tuyos del PRI, ¿qué, qué...? En el Congreso, lo que, pues, es que, te digo, yo lo pasé a la... se pasará hoy, incluso ahorita tenemos sesión a las once de la mañana, y se pasa junto con la correspondencia que yo doy a conocer en el pleno que ha llegado, ahí pasará el documento. Y se va a turnar a la Junta de Coordinación Política para su análisis. Pero, bueno, pues, ayer, obviamente, en los comentarios, pues, sí, la gente está inquieta. Veracruz está en un estado de crisis, donde hay ingobernabilidad, además, y no podemos prestarnos a esto. Entonces, a mí, de manera personal, mientras yo no tenga la certeza, yo tengo la duda de este documento, y mientras yo no tenga la certeza que este documento es cierto, pues, no se va a proceder. Es que, además, pues, sería la locura, ¿no?, porque, pues, hay una orden de aprehensión en su co... En el Congreso, pues, sería detenido, ¿no? Yo entiendo que desde ayer ya había... había gente de la Procuraduría General de la República y afuera del Congreso. Sí, eso fue lo que nos notificaron. Pues, mira, aquí, la verdad, sí, como veracruzanos lamentamos mucho, lamentamos mucho que la locura, la esquizofrenia y la cobardía lleguen hasta estos niveles. Y esto fue una broma, y si no lo es, bueno, pues, entonces, se tendrá que proceder de acuerdo a la ley. Así como se le dio la licencia para retirarse, es el mismo proceso que se tiene que hacer para que el señor vuelva. No puede volver ipso facto, como dice aquí, porque hay un... Y decir, ya regrese. Exactamente, o sea... ¿Cuál es el proceso, Marielis? Mira, pasa, te repito, a la Junta de Coordinación Política, que fue como... Ese fue el proceso que se llevó en la anterior legislatura, que le dieron la autorización para irse, para tomar la licencia. Pasa primero a la Junta de Coordinación Política, y de ahí se discute en el Pleno, o si ya está autorizado, se vota en el Pleno con todos los diputados. Entonces, eso fue lo que sucedió anterior, aunque estaba la permanente. Quiere decir, pues, no estaban todos los diputados, estaba nada más la mayoría del PRI. Hoy no hay ninguna bancada que tenga mayoría, pero aún así, bueno, pues, los diputados decidirán si se le autoriza volver o no. Porque hay un gobernador, te repito, el que se le tomó protesta interino, pues, se le tomó protesta. Entonces, incluso, legalmente hay, están aquí los, 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 los... Hay un antecedente en Veracruz ya, un ayuntamiento, un alcalde que también se fue a contender, creo que para diputado, y luego regresó de otra vez de alcalde, y pues ya estaba, obviamente, el alcalde sustituto, el suplente, ya estaban las funciones. Ajá. Y él nada más un día llegó a su oficina, igual, presentó un oficio de que ya quería regresar, un documento, y no fue así. Hubo una denuncia por parte del suplente, este, y se llevó un proceso donde el Congreso tuvo que autorizar que la, que se revocara la licencia y que el alcalde regresara al ayuntamiento, dejara la legislatura y regresara al ayuntamiento, ¿no? Bueno, pues hoy será un día interesante a ver qué es lo que pasa. Hoy tendrán que darles respuesta para saber si, pues si coincide la firma, la carta, etcétera, etcétera, pues darle validez y dar certeza a esto, ¿no?, de alguna manera. Así es, pues es que, ahí te digo, yo no, no puedo pasar un documento como válido cuando me lo presentan en esa situación. Para mí, pues sí, es una cosa muy seria, y como veracruzana, como, como, como presidenta de la mesa directiva, es algo serio, y como veracruzano, pues sí, ayer, todos los veracruzanos nos asombramos, incluso recibimos llamadas que, pues sí, que, que volviera, que volviera, que volviera, pero las formas, aquí la legalidad es lo que va a preponderar. Ahora, en todo caso, este, pues no puede ser alguna estrategia de, de su defensa, ¿no?, porque en todo caso, este, al regresar, aunque tenga fuero, pues no importa, ¿no?, porque es un delito grave. Pues mira, tiene. De que se le acusan. Sí, es que tiene órdenes de aprehensión. De aprehensión. O sea, incluso ayer en las notas de los periódicos aquí en el Estado, fueron las cuentas que se, que se le han congelado, los bienes que se le están incautando. Sí, entonces, la verdad, no sé si puede hacer una, una, no sé, una timaña de sus, de sus, de sus abogados, de, de ver si de esta manera él trae un documento firmado y donde lo quieran detener. La verdad es que no entendemos, Adela, no entendemos. Pues no, la verdad es que sí es un, es un poco demencial todo esto. Sí, afortunadamente no podemos ponernos a su nivel. Oye, María Elisa, este, dime una cosa. Hace unos, pues, ¿qué será?, pues unos días, yo creo que una semana puede ser, que yo hablé con el gobernador sustituto, justamente, estuve hablando varias veces, y en una ocasión, la última en la que hablamos, reconoció, este, pues que sí se le había proporcionado un helicóptero a Javier Duarte. Ustedes han, pues no sé, le han exigido que diga cómo, cómo es que se le prestó el helicóptero, ¿qué pasó? Mira, de entrada, Adela, por ejemplo, la semana pasada, invitamos al secretario de finanzas, a Gómez Pelegrín, que por cierto, bueno, ya ayer se renunció, ya tenemos nueva secretaria, a que pudiera acudir a explicarnos qué había sucedido con el dinero de los ayuntamientos, que también es un tema delicado aquí con todos los alcaldes. No se presentó, hoy es el último día que tiene el gobernador para presentar por ley su informe a la legislatura. Entonces, pues en base a eso vamos a hacer ya el desloce. El gobernador interino incluso, pues declaró que no sabía cómo estaba Veracruz. Gómez Pelegrín, como secretario, declara que efectivamente llegó el dinero, pero lo ocuparon para otras cosas. Entonces, créeme, Adela, que como veracruzanos ya no nos asombra nada. Pues sí, a mí, a mí, Flavio Norbíos, mi hijo, de haber sabido cómo estaba el Estado, no aceptó, no aceptó ser el gobierno, me lo dijo aquí. Pero bueno, era el secretario de gobierno. Si un secretario de gobierno del Estado no sabe cómo está el Estado, bueno, pues entonces, ¿cómo estamos? Pues sí. Bueno, entonces, por lo pronto hoy tendremos que saber, que tener más noticias, ¿no? Yo espero que sí. Con más certeza. Así es. Está publicado ya en la Gaceta Oficial desde el día de ayer, pues que es el medio que tenemos de manera, pues ahora sí, oficial para informar algo. Y hoy esperamos que se entregue el informe del gobernador a la legislatura para su análisis y comparecencias, que tenemos escasos 15 días para escuchar a los secretarios a ver qué hicieron en este último año. Y vamos a esperar a ver qué sucede con este documento que, créeme, ayer nos sorprendió, pero además ya va más allá de nuestra capacidad de entendimiento. Sí, pues sí. Este no es para menos.